He pensado en cosas para hacer que me quieras He pensado en buscarte y mirarte a los ojos Para que te des cuenta sin decirme nada Que no puedo esconder lo que siento por ti Tal vez tú no prefieras unos ojos sinceros Es que yo a las palabras les tengo temor Porque ya estoy cansada de tantos te quiero Palabras vacías con poco valor Palabras vacías con poco valor Porque mienten los besos y mienten las palabras Porque cualquiera inventa una historia de amor Por eso quiero ver en tus ojos sinceros ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? Yo no quiero que digas ni una sola palabra Y no quiero promesas ni excusas pensadas Porque entiendo tus ojos y una mirada Me basa y me sobra pa' ver tu verdad Y es que a veces las ganas de querernos engañan Y confiamos en tontas palabras de amor Pero yo te conozco y conozco a los hombres Tus ojos sinceros no me mentirán Tus ojos sinceros no me mentirán Porque mienten los besos y mienten las palabras Porque cualquiera inventa una historia de amor Por eso quiero ver en tus ojos sinceros ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? Porque mienten los besos y mienten las palabras Porque cualquiera inventa una historia de amor Por eso quiero ver en tus ojos sinceros ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? ¿Cuál es el camino hacia tu corazón? Mienten los besos y mienten las palabras Mienten los besos y tus palabras Cualquiera inventa una historia de amor Por eso quiero en tus ojos sinceros Y el camino hacia tu corazón Mienten los besos y mienten las palabras Por eso quiero en tus ojos sinceros Y el camino hacia tu corazón Mienten los besos y mienten las palabras Mienten los besos y mienten las palabras Mienten los besos y mienten las palabras Mienten los besos y mienten las palabras